Te dicen de que él, por el éxito que tuvo en manejar su propio pandilla, llegó a la atención de un líder criminal que se llamaba Don Rigoletto. ¡Ah! Él se hacía una salsa ragú muy rica. Sí, tiene nombre de queso. Sale que él reclutó a Fisk en su organización y eventualmente se hizo... Y ese era el plan para dominar el mundo. Y la salsa. ¡Ah, buena salsa! O la de superpollo. Y la vamos a poder ir vendiendo. ¡No, hombre! ¿Verdad a ser esa paloma? Que la madre la compre y hacemos dinero. ¡No, pero ¿y dónde está el crimen? No, si es el comercio. El crimen es que no te chupes el plato. El crimen es que dejes sobras en el plato. Hay niños en África, por ejemplo.